Hola, Mila y Morphol. Hola, tía Agustín. Regalo para tía. Lo hicimos con nuestras botellas de plástico recicladas. Oh, ¿ustedes lo hicieron? Es muy hermoso. Oh, gracias. Les serviré un poco de pastel. A Morphol gastarle pastel. Oh, mi collar ya no está. Tranquila, tía Agustín. Lo encontraremos. Oh. Este es un caso para la detective Mila. ¡Ajá! Nuestra primera pista. Una envoltura de caramelo. Podemos encontrar collar. Ya sé. Morphol, transformate en perro rastreador. Ahora sigue el olor del caramelo. Buen trabajo, Morphol. Encontraste otra envoltura. ¿Qué pasa, Morphol? Ya no hay caramelo. Estoy segura de que hay otras pistas por aquí. ¡Ajá! ¡Nuestra segunda pista! Ahora sabemos quién tomó el collar de tía Agustín. ¿El conejito? No, Morphol. Fueron los bandidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Este collar debe valer mucho! ¡Ten, vuélvemelo! ¡Collar de la tía! ¡Ay, vámonos sean ninjas! ¡No nos alcanzarán! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¡Transfórmate en un ala delta! ¡Ahí está! ¡Bandidos muy rápidos! Morphol, aterricemos ahí. Morphol, ¡rápido! ¡Transfórmate en una araña! ¡Morpol, en araña! Prepárate para hacer una gran telaraña entre los edificios. ¡Ahora, Morphol! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien hecho, Detective Mila y Morphol! ¡Atraparon a los ladrones del collar! ¡Oh! ¡Ahí está mi collar! ¡Yo se lo devolveré! ¡Ah! ¡Gracias! Si no hubieran caído en la telaraña gigante, podríamos haber vendido el collar por mucho dinero. Winston, Morphol y yo hicimos este collar con botellas de plástico recicladas. ¿Qué? ¡Dijiste que estaba hecho de diamantes! ¡Oh! ¡Esto puede estar hecho de plástico! ¡Pero es el collar más preciado que tengo! ¡Porque ustedes dos lo hicieron! ¡Muchas gracias! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Miren! ¡Mi último invento! ¡El Teddy Zapper! ¡Puede convertir a los humanos en osos de peluche! ¡Ah! ¡Yay! ¡Soy tan suave! ¿Acaso no está cool? ¡Morphol jugar con osito Mila! ¡Adiós, profesora Paula! ¡Adiós, Mila y Morphol! ¡Ahora es el momento de volver a ser yo! ¡Ay, no! ¡Mis manos de peluche no pueden tomar el Teddy Zapper! ¿Escuchaste eso? ¡Sí! ¡Me encantan los osos de peluche! ¡No! ¡No! ¡Solo piensa en toda la diversión que podríamos tener si todas las personas en la ciudad fueran pequeños osos de peluche! ¡Mis osito peluche! ¡Mejor de todos! ¡Mis! 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 ¡En mi ciudad! ¡Vamos a detener a esos bandidos! ¡Murfle! ¡Transfórmate en tigre! ¡Andando! ¿Qué quieren ustedes dos? ¡Tus mascotas mágicas! ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Qué hay? ¡Oye! ¡Devuélveme inmediatamente! ¡Alto ahí! ¡Bandidos! ¡Alejen sus sucias manos de nuestras mascotas mágicas! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un aterrador T-Rex! ¡Murfle! ¡Oh, no! ¡No pensamos en esto! ¡Todavía tenemos que quitarles el Teddy Zapper! ¡Rápido! ¡Atrápalos! ¿Qué tal si te convertimos en un osito rojo? ¡El Teddy Zapper solo funciona en seres humanos! ¡Oh, no! ¡Ahora soy un osito de peluche! ¡Oh, eres tan lindo! ¡Súper! ¡Ahora podemos volver a todos en humanos de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso está mejor! ¡Pero no para ustedes dos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Al menos tendré un osito de peluche en la cárcel! ¡Jorn! ¡Suéltame! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. ¡Este es el Robo Freeze! ¡Una copia del oficial Freeze que lucha contra el crimen! ¡Qué tipo más guapo! Robo Freeze tiene tres configuraciones. Apagado, noble y estricto. ¡Hagamos una demostración! Mila, ¿podrías tirar algo de basura, por favor? Por favor, recoge esa basura. ¡Morffle! ¡Transfórmate en un recogedor de basura! ¡Morffle! ¡Morffle! Gracias. Eres una buena ciudadana. Hagamos una demostración en el nivel estricto. Tirar basura es una enfermedad. Y yo soy la cura. Usted está bajo arresto. ¿Qué está pasando? ¡Ya bájame! ¡Morffle! Tenemos que ir tras el Robo Freeze y apagarlo. ¡Corre! ¡Detente! Estás bajo arresto por caminar en el césped. Pero no estaba caminando sobre el césped. Ibas a hacerlo. ¡Morffle! ¡Ve y apaga ese Robo Freeze! ¡Activando el Robo Jetpack! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un super traje! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡Por él! ¡Más rápido, Morffle! ¡Es demasiado rápido, Morffle! Pero ¿cómo atrapamos a un oficial? ¡Causando tanto crimen como sea posible! ¡Tu grúa es demasiado ruidosa! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Voy a tirar esta basura! ¡Fermanezca en su vehículo, ciudadano! ¡Ahora vuelvo! ¡Aquí viene! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Morffle! ¡Morffle! ¡No tires basura! ¡Estás arrestada! ¡Tendrás que atraparme primero! ¡Robo Freeze atrapado! ¡Déjame salir! ¡Estás bajo arresto por ser demasiado estricto! ¡Nunca había tenido que arrestarme a mí mismo! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, amiguito! ¡Es divertido pensar que un día serás grande y aterrador! ¡Con este aparato que le robamos a la profesora Paula, podemos convertir a estos animales en gigantes! ¡Pasaremos un gran día en el Santuario de Animales, Morffle! ¡Sí! ¡Mila! ¡Morffle! ¡Los bandidos están convirtiendo a los animales en gigantes! ¡Oh, no! ¡Tenemos que recuperar el aparato! ¡Morffle, transfórmate en un superhéroe! ¡Esto es grandioso, Marky! ¡No! 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 ¡Dennos el aparato, bandidos! ¡No se los daremos! ¡Jorn! ¡Disparales! ¡Oh, oh! ¡No pensamos en eso! ¡Volveremos! ¡Sí! ¡Listo! ¡Ahora hagámoslo con los animales! ¡Ahí! ¡Es el pingüino! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡Excelente! Pero... ¡Ay, no! ¿No se han vuelto muy pequeños? ¡Pero son grandes animales! ¡Oh, no! ¡Morffle! ¡Sé que te hará sentir mejor! ¡Mi invento está listo! ¡He inventado un suero de la juventud que voy a probar en mi asistente! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Yo no sé cómo cuidar de un... 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 bebé! Debes llevarla con su papá mientras hago un antídoto para revertir esto. ¡Mila! ¡Papá! 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 ¡Oh, oh! ¡Mila no llores! ¡Mila tiene hambre! ¡Mila! ¡Mila! ¡¿Dónde estás?! ¡Ahh! 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 ¡Ga-ga-ga-ga! ¡Ahh! 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 ¡Hola, Morpho! ¡Qué gusto me da verte! Tuve un sueño muy extraño. Soñé que yo era un bebé. ¿No es absurdo? ¿Se divirtieron en la feria, Mila y Morphle, eh? Sí. Y ya quiero jugar a las fiestas del té con la muñeca bebé que ganamos. Morphle cree que bebé no quiere té. Ven, Morphle, hagamos que este día sea mágico. Animi, ¿puedes darle vida a nuestra muñeca? Así participará de verdad. Hola, Constructora Mary. ¿Qué tal? Necesito una mascota mágica que me ayude con unos ladrillos pesados. ¿Puede alguien ayudarme? Animi podría darles vida y podrían moverse solos. Sería excelente. Mila y Morphle, volveremos pronto. ¡Adiós! ¡No, bebé gigante! Las golosinas mágicas para mascotas no son para bebés. ¡Transórmate en pelota! No creo que traer a la bebé a la vida haya sido una buena idea. Llevémosla con Animi para que vuelva a convertirla en una muñeca. ¡No, bebé, ya basta! ¡Lastimarás al señor Vanderbuss y a Barky! Morphle, transfórmate en cometa para alejar a la bebé del auto. ¡No, bebé gigante! ¡Alto, bebé gigante! ¡Eso no es helado de verdad! ¡Oh, no! ¡Mi camión! Lo siento, Geraldo. Te ayudaremos a arreglarlo más tarde. Morphle, transfórmate en un camión volcador para atrapar al bebé. ¡Camión volcador! ¡Tengo una idea! Vamos a mecer a la bebé para que se duerma. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Lo hiciste, Morphle. Animi, por favor, ¿puedes hacer que la muñeca vuelva a la normalidad? ¡Morphle cree que bebé despertó! ¡Date prisa, Animi! Mila, ¿qué está pasando? Lo siento, papá. La próxima vez jugaremos a las fiestas del té sin dar vida a los juguetes. Cada día es mágico con una mascota mágica. Mira, Morphle. Es así. ¡Morphle, también! ¡Morphle, también! No te preocupes, Morphle. Ya aprenderás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeño. Él es Boba, nuestra nueva mascota mágica. A Boba le encanta hacer burbujas. Él siempre tiende a burbujear de alegría. ¿Ya vieron? ¡Esa parece divertido! Boba, esto es demasiado alto. ¡No me puedo salir! ¡No me puedo salir! ¡Morphle, transformate en algo grande! ¡Cambiamos, por favor! ¡Ahora Morphle salvará a Mila! ¿Mila? ¿Qué está? ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Hay un auto cayendo del cielo! ¡Ahí estás, Boba! ¡Ahí estás, Boba! Escucha, no puedes lanzar tus burbujas mágicas por todos lados. ¡Estás causando muchos problemas! ¡Morphle, ¿podrías romper mi burbuja? ¡Gracias, Morphle! ¡Oh, no! ¡Me salvaste! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Gracias! Estaba preocupado por si volvería a ver mi auto o no. Bien, Boba, la próxima vez que burbujes, por favor, intenta no exagerar. ¡Miren! El anuncio dice que llegará un nuevo león al santuario de animales. ¡Me encantan los leones! ¡Orphle, gustar leones! ¡Ah! ¡León! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡León! ¡Ah! 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 Pez mecánico, Joe, creo que solo fue Orful. Y lo encontraremos. ¡Orful, transformate en un perro rastreador! ¡Orful, perro rastreador! ¡Sí! Ya tienes el olor de Orful. ¡Ahora vayamos a buscarlo! Pero no era Orful. ¡Ay! ¡Le, le, le! ¡Qué horror! ¡Orful, transformate en un auto de safari! ¡Orful, auto de safari! ¡Hasta a doble se fue Orful! ¡Gracias! ¿Creen que el león es Orful? ¡Y ahí está! ¡No tengo! ¡Orful, estás asustando a todo el mundo! ¡Orful no asustará a nadie! ¡Orful, transformate en ratones de juguete! ¡Orful, Orful, ratones de juguete! ¡Al santuario de animales! ¡Gracias por traerlo de vuelta! ¡Vamos, Tiruls! ¡Adiós, Tiruls! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Estoy emocionada por la fiesta de cumpleaños sorpresa de April! ¡Imaginen la cara de felicidad que pondrá April! ¡La invité para que viniera a jugar! ¡Y ella no tiene ni idea! ¡Seguro a April le encantarán estos globos! Bueno, shh! ¡Ahora todos vayan a esconderse! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Oh! ¡Los globos se fueron! ¡Mila, April está aquí! ¡Voy enseguida, papá! Entretengan a April, mientras Morful y yo recuperamos los globos. Entendido. ¡Morful, rápido! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Para que podamos alcanzar los globos! ¡Morful, helicóptero! ¡Bien! ¡Ahora tras ellos! ¡Morful, ¿puedes ver los globos? ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Los tengo! ¡No los tengo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Ah, hola, April. Jordi, Troy, ¿qué están haciendo aquí? ¡Mila nos invitó a nosotros a jugar también! ¡Qué bien! ¡Vayamos adentro! ¡Espera! Mira y dime lo que ves ahí. Yo no veo nada. ¿No? Sí. Ah, desapareció. ¡Ahí están! ¡Rápido, ven tras ellos! Gracias, señor elefante. ¡Oh, no! ¡Los colmillos del elefante reventarán los globos! ¡No te muevas, Morful! ¡Ya casi! ¡No otra vez! ¡Rápido, Morful! ¡Ven tras ellos! Morful, ahora, ¡transfórmate en avión para volar sobre el sitio de construcción y atrapar los globos antes de que revienten. ¡Constructora Mary! ¡Ups! ¡Lo siento, Mila y Morful! ¡Sigue a esos globos! ¡Más rápido, Morful! ¡Más rápido! ¡Los tengo! ¡Buen trabajo, Morful! ¡Regresemos! Espero que no sea muy tarde para sorprender a Ayrton. ¿Mila? ¡Llegaste a tiempo! ¿Ya en serio, muchachos? ¿Qué está pasando con ustedes? Lo siento, pero voy a entrar. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, April! ¡Guau! ¿Hicieron esto para mí? ¡Gracias! ¡Globos! ¡Mis favoritos! ¿A dónde fue Morful? ¡Sí! ¡Te queda bien ser globo! Cada día es un día mágico con una mascota mágica. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Regalos para Morful! ¿Todavía no, Morful? Aquí en Puerto de Mascotas, todos ponen sus regalos debajo de este gran árbol. Y después, los abrimos todos juntos. ¡Morful esperará por todos! ¡Orful! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Orful quiere regalos ahora! ¡Todos! ¡Van para Orful! ¡Los regalos! ¿Pero qué...? ¡Más regalos para Orful! ¡Cuidado! ¡Tenemos que ir rápido! Morful, ¡transfórmate en una moto de nieve! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Siga! ¡Orful! ¡Alto! ¡Oh, en mi ciudad! ¿Adónde se fue? ¡No atraparó Orful! ¡Cuidado Orful! ¡Oh, no! ¡Oh, bonito! ¡Orful lo hizo bonito! ¡Detente, Orphol! ¡Devuelve los regalos ahora! ¡Regalos de Orphol! ¡Orphol, detente! ¿Qué es más importante para ti? ¿Regalos o amigos? ¡Regalos, amigos, regalos, amigos, regalos, amigos! ¡Regalos de Orphol! ¡Morphol, transfórmate en un trineo y atrapemos esos regalos! ¡Sí! ¡Lo hicimos, Morphol! ¿A qué temen? ¡Gracias! ¡Orphol lo siente! ¡También quería tener regalos! ¡Sorpresa! ¡Regalos para Orphol! ¡Sí! ¡Orphol le encanta! ¡Son tonterías! Señor Vanderbuss, Morphol y yo tenemos un regalo para usted. Espero que le guste. ¡No creo! ¡Eres tú, Barky! ¡Feliz Navidad! Hoy aprendimos sobre seguridad contra incendios en la escuela, Morphol. ¡Divertido! ¡Bien pensado, Morphol! ¡Ahora estamos listos y hay un incendio! ¡Morphol! ¡Sé cómo podemos apagar el fuego! Señor Vanderbuss, ¿se encuentra bien? Morphol y yo vimos humo. ¡Solamente hacía una parrillada! ¡Oh, perdón, señor Vanderbuss! Ya sabe qué dicen. ¡La seguridad primero! Sí, y ya me dejaron sin comer. Hay que estar atentos en caso de que alguien más necesite ayuda, Morphol. Ok. Sí, creo que huele a humo. ¡Ahí! Morphol, necesitaremos un gran camión de bomberos para combatir este incendio. ¡Está bien, Mila! ¡Por aquí, Morphol! ¡Usemos tu manguera contra incendios y apaguémoslo! ¡Señor Vanderbuss! ¿Pero qué está haciendo aquí? ¡No puede hacer uno una parrillada, lo que sea en paz! ¡Oh, no! ¡Ups! Solo queríamos prevenir que se quemara. ¡Pero yo estoy bien! ¡Finalmente! ¡Nadie puede molestarnos aquí! ¡A que comience la parrillada! ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Fuego! ¡Esta vez es un incendio de verdad! ¡Mila, Morphol! ¡Qué bueno que se encuentran bien! ¡Parki! ¡Que alguien salve a Parki! ¡Morphol! ¡Morphol! ¡Transformate en un camión de volteo! ¡Así apagaremos el fuego! ¡Rápido! ¡Carga suficiente arena! ¡Bien pensado, Mila! ¡Ahora, vuélcala en el fuego! ¡Bien pensado, Mila y Morphol! ¡Gracias, bombera Stacy! ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, April! ¡Morphol! ¡Transvórmate en pelota! Quisiera poder convertirme en cosas divertidas ¡Tengo una idea! Glitterbug puede transformarnos en mascotas mágicas ¿Puedes convertirnos en marbles? Juguemos a un juego El que pueda rebotar más alto, gana ¡Hazlo un Morphle! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Morph! ¡Helicóptero! ¡Sí! ¡Morphle gana! ¿Es el señor Vanderbuss? Esto no es bueno ¡Sigámoslos! ¡Aterriza, April! ¡Esto no! ¡No es fácil! ¡No! ¡Chocaron con la grúa! ¡Apiértate en una pelota! ¡Morphle está bien! ¡Pero la grúa se sigue moviendo! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Yo estoy aquí para... ¡Au! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Esta vez me gustaría ser un robot! ¡Ay, Pops! ¡Lo siento! ¡Tengo otra idea para atraparlos! ¡Trabajemos en equipo! ¡Deténganse ahí! ¡No! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad! ¡Lo siento, Melee Morphle! ¡Yo ya no debería ser un Morphle! ¡Puedes volver a transformarnos, por favor, Glitterpuff! ¡No! ¡Estaba divirtiéndome mucho! ¡Fue divertido! ¡Pero ser un Morphle fue muy difícil! ¡Estoy feliz de ser yo otra vez! ¡Sólo puede haber un Morphle y una April! ¡Y los quiero a los dos! ¡Puedo oír el autobús! ¡Pero no puedo verlo, Morphle! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autobús pequeño! ¡Un autobús pequeño y también la conductora Stacy! ¿Cómo pasó esto? ¡No tengo idea! ¡Estaba conduciendo y... ¡Zap! ¡Me volví pequeña! ¡Tenemos que devolverla a su tamaño normal! ¡Por favor, apresúrense! ¡Tengo que recoger pasajeros! ¡Te ayudaremos! ¡Morphle, transformate en autobús! ¡Ajá! ¡Morphle, transformar! ¡Transformar! ¡Mira! ¡Todo es pequeño! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el oficial Freeze? ¡Zhu! ¡Aléjate de mí! ¡Déjame! ¡Gracias, Mila! Los bandidos me encogieron cuando estaba a punto de entrar a la patrulla. Sabía que estarían detrás de esto. Pero, ¿cómo los encontramos? ¡Ya sé! ¡Sigamos el rastro de todo lo encogido! ¡Morphle, transformate en una patrulla! ¡Y hagamos que el día de hoy sea mágico! ¡Morphle, transformar! ¡Un mini balón de fútbol! ¡Una mini comisaría! ¡Incluso encogieron el camión de los helados! ¿Qué? ¡No! ¡En mi ciudad! ¡Los bandidos! ¡Definitivamente vinieron por aquí! ¡Pero, ¿en dónde están? ¡Una grúa pequeña! ¡Tenemos que conseguir ese rayo encogedor! ¡Persigue a esos bandidos malos, Morphle! ¡Denos de ese rayo encogedor, bandidos traviesos! ¡Nunca! ¡Déjanos en paz! ¡Encógelo! ¡Ahora encoge a Morphle! ¿Qué está pasando? ¡Morphle, atrapa bandidos! ¡Gracias por su ayuda, Mila y Morphle! Creo que los mantendré de este tamaño por un tiempo. ¡Cada día es un día mágico con una mascota mágica! ¡Hola, Mila! ¡Morphle! Parece que tengo gripe y no puedo hacer mi trabajo. ¿Podemos ayudarte, señor Joe? ¡Morphle, ayuda! Estos vehículos necesitan ser entregados a sus propietarios y tengo una... ¡Tengo una! ¡Tengo esta lista! ¡Oh, oh! Todos los nombres de los propietarios de los vehículos están manchados. Pero creo que aún podemos resolverlo. ¡Morphle, transfórmate en un camión rojo grande! ¡Oh! Creo que el tractor tenemos que entregárselo al oficial Frizz. ¡Oh, policía! ¡Necesita un tractor! Creo que es lo que dice en la lista. ¡Está bien! ¿Eh? Pero... Pero esto... Lo siento, oficial Frizz. Pero tenemos prisa. ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No los veo allá abajo! ¡Esos niños! ¡Esto es imposible! ¡No tan rápido! ¡No! Creo que nos equivocamos, Morphle. ¡Conviértete en un auto de la policía! ¡Morphle tras ellos! Ahora intentemos llevar los vehículos a los propietarios correctos. Creo que el tractor le pertenece a... ¡Granjero, Bob! ¿Y el camión de helados debe ser de Geraldo? ¡Sí! ¡Hola, Millie y Morphle! ¿Cómo les fue? Todos fueron entregados, señor Joe. ¡Oh, excelente! ¿La lista les fue de ayuda? Bueno. Este suero es para hacer crecer el cabello y lo usaré y tendré una linda cabellera. ¿Qué está pasando? ¿Papá? ¡Papá peludo! ¡Esto no funciona! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Oye tú! ¡Alto ahí! ¿Un monstruo peludo? ¡No en mi ciudad! ¡No es un monstruo! ¡Es mi... ¡Atrás, Mila! ¡Esa cosa se ve peligrosa! ¡Corre! ¡Alto! ¡No te escaparás! Escucha, consigamos ese rociador para cabello y luego debemos encontrar a papá y volverlo a la normalidad. ¡Rápido! ¡Al laboratorio! No entiendo por qué el rociador no ha funcionado, señor Vanderbuss. ¡Lo rocí en toda mi cabeza! ¡Pero mire! ¡Aún sigo sin cabello! ¡Morphle! ¡Ya sé cómo ayudar a mi papá! ¡Transfórmate en un mono! ¡Luego acércate sigilosamente y toma el rociador! ¡No lo entiendo! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Ay no! ¡Otra vez! ¡No escaparás! ¿Qué haré? ¿Me llama papá? Mila, estoy acorralado afuera del centro de mascotas mágicas. Por favor, ven y rescátame. ¡Vamos en camino! ¡Morphle, transfórmate en un canguro! ¡Es hora de brincar! ¡Ajá! ¡Quédate ahí! ¡Espera! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡No! ¡El monstruo es peligroso! ¡Acerca la camioneta! ¡Morphle, transfórmate en una grúa! ¡Morphle, una grúa! ¡Ahora vayamos a ayudarlo, Morphle! ¡Acércame más a papá! ¡Un poco más! ¡No! ¡Aléjate, Mila! ¡Señor Priest, deje ir a mi papá! ¡No, es tu papá! ¡Es un monstruo peludo! ¿Ah, sí? ¡Gracias, Mila y Morphle! ¿Ah? ¡No lo entiendo! ¡Había un monstruo peludo hace un segundo! ¡No pierdas el tiempo con esto! ¡No funciona! ¿Ves? Cada día es un día mágico con una mascota mágica Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos ¡Gracias, Mila y Morphle! Si tuviéramos nuestra propia mascota mágica, podríamos causar más problemas en la ciudad ¡Mira! ¡Es Orphle! ¡Oye! ¿Puedes sacarnos de aquí? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Mis autos! ¿Qué? ¿Cómo escaparon de la cárcel? ¡No en mi ciudad! ¡Ay, no! ¡Es el oficial Frenzy! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¿Un T-T-T-T-T-Rex? ¡Ay! ¡Pensé que darías más miedo! ¡Oye, mono! ¡Devuélveme mi cámara! ¡Atrácula! ¡Ven a buscarlo! ¡Esos bandidos usaron un robot para hacer esto! ¿Un robot? ¿Un robot? ¿Los atraparemos, mecánico Joe? ¡Los bandidos tienen un dinosaurio T-Rex y da mucho miedo! ¿Un dinosaurio y un robot? ¡Qué extraño! ¡Los atraparemos, oficial Frenzy! ¡Esos bandidos malvados y su mono travieso pusieron mi cámara allá arriba! ¡Encontremos a esos malvados bandidos, Morphle! ¡Un robot, un dinosaurio y... ¡un mono! ¡Creo que esos bandidos tienen a Orphle de su lado! ¡Los atraparemos, April! ¡Ay, no! ¡Son Mila y Morphle! ¡Rápido, Orphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Morphle, ¡transfórmate en un T-Rex también! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡No eres lo suficientemente grande! ¡Ah, ok! ¡Morphle! ¡También transfórmate en un robot! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ay, no me siento muy bien! ¡Morphle, déjame hacer eso! ¡Ok! ¡Has alcanzado ahora! Les dije que siempre los atraparíamos si hacían cosas malas, bandidos. ¡Oh! Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado. Hola, Mila y Morphle. ¿Listos para nuestro picnic? Sí, papá. ¡Sí, picnic! Nos vamos al parque. Cuiden bien el centro de mascotas mágicas mientras estamos afuera. ¡Adiós a todos! Andando, Morphle. Hagamos que este día sea mágico. ¡Se han ido! ¡Ahora podemos robar a Atmo y usar el bandido móvil para canalizar sus poderes de congelación! ¿No sabe mal? ¡Te tengo! Ahora, los poderes de congelación de Atmo pueden ser canalizados a través de este tubo. ¡Hola! ¿Qué tal, señora? Dígame, ¿le molesta el calor? Sí, terriblemente. ¡Qué amable de su parte preguntar! ¡Ajá! ¡Congéla! Mucho mejor, ¿verdad? ¡Oh! Este parece el lugar perfecto para un picnic. ¡Oh! Oigan, ¿cómo llegó este hielo aquí? Son los bandidos. ¡Tienen a Atmo! Y están usando sus poderes de congelación para hacer hielo. ¡Oh, Atmo! ¡Por ellos! ¡Oh, no! Congelaron a Morphle. Morphle, transfórmate en algo grande para romper el hielo. ¡Bien hecho, Morphle! Ahora tenemos que atrapar a esos bandidos antes de que congelen toda la ciudad. Congelando a la gente. No en mi ciudad. Congelados bandidos. ¡Ok, oficial Freezy! ¡Cuidado, Morphle! ¡Regresemos por ellos! ¡Gracias por derretir el hielo, Morphle! Ahora, transfórmate en un monstruoso camión de hielo. ¡Gran trabajo, Morphle! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal esto? ¡Ay! ¡Mi hermoso camión de helados! Creo que haremos un picnic de helados. ¡Yay! ¡Helado! ¡Cada día es mágico con una mascota mágica a tu lado! ¡Siete, ocho, nueve, diez! ¡Sigan jugando al escondite! ¡Listos o no, allá vamos! ¡Un dinosaurio de juguete! ¡Ojalá pudiéramos ver toda la ciudad! ¡Tengo una gran idea! ¡Morphle, transfórmate en pterodáctilo y podremos volar! ¡Veo algo ahí! ¿Winston? ¿Qué están haciendo tú y tu tío aquí? ¡Observando aves! ¡Ahí está! ¡La llave, rápido! ¡Si la obtengo, al fin tendré una mascota mágica! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Estamos jugando al escondite! ¿Podemos jugar también, Winston? ¡Yo no jugaré! ¡Adiós! ¡Debemos vigilar a los bandidos y también encontrar a nuestros amigos! ¿Y qué hacemos? ¡Ya sé! ¡Escucha, Morphle! ¡Transfórmate en un brachiosaurio! ¡Y podrás estirar el cuello por toda la ciudad! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Están tratando de quitarle la llave a papá! ¡Los bandidos intentan robar la llave del centro de mascotas mágicas! ¡No he visto a los bandidos el día de hoy! ¡Y la llave está a salvo! ¡Adiós, Mila! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Ya no la tengo! ¡Espera! ¡Tú no estás jugando al escondite! ¡Jordy! ¡La llave! ¡Morphle! ¡Transfórmate en tiranosaurio! ¡Rápido! ¡Un tiranosaurio! ¿Un tiranosaurio? ¿Dónde? ¡Me encontró! ¡Espera! ¡Winston, no sabía que también estabas jugando! ¡No estoy jugando! ¡Papá! ¡Tu llave! ¡Sabía que estaría a salvo contigo, Morphle! ¡Winston nos encontró a todos! ¡El bandido ganó! ¡Dije que no estoy jugando! ¡Esperen! ¿Gané? ¿Y qué gané? ¡Jugar de nuevo! ¡Otro día mágico! ¡Otro día mágico con una mascota mágica! ¡Paltó encontrar un bandido! ¿Eh? ¡Hola! ¿Alguien vendrá a encontrarme? ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Han sido embarrados! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Sí! ¡Y vamos a embarrar a toda la ciudad! ¡No! ¡No les digas un plan, tonto! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un... ¡No en mi ciudad, Mila y Murfle! ¿Qué creen que están haciendo? ¡Necesitamos atrapar a los bandidos! ¡Tienen que limpiar toda esta cosa verde que han tirado! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Limpiemos esto rápido! ¡Yay! ¡Ahora detengamos a esos bandidos para que no ensucien la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Ensuciar! ¡Ahí están! ¡Y mira! ¡Van a embarrar al oficial Freeze! ¡Oh, oh! ¡Murfle! ¡Desvía esa cosa con tu trompa! ¿Eh? ¡Ustedes dos ensuciando mi ciudad de nuevo! ¡Límpienlo! ¡Pero no! ¡Ahora! ¡Ok, oficial Freeze! ¡Yay! ¡Limpio de nuevo! ¡Murfle no alcanza! ¡Alcanza! ¡No es algo que pueda alcanzar eso de arriba! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos! ¡Je, je, 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 je! ¡Murfle! ¡Murf, Murf! ¡Yay! ¡Lo hicimos, Murfle! ¡Pero ahora tenemos que atrapar a esos bandidos! ¡Vamos! ¡Ahí están! ¡Rápido, Murf! ¡Láncales tu chorro de agua! ¡Tú puedes, Murf! ¡Ya veo! ¡Fueron los bandidos los de la Cosa Verde por la ciudad! ¡Sí! ¡Eso es lo que estaba tratando de decirte! Lo siento, Mila y Murfle. Saqué conclusiones precipitadas. Y gracias por limpiar la ciudad. Ahora necesito limpiar las calles de los bandidos. ¡Está perfecto! Al menos atrapamos a los bandidos limo verde. ¿Cada día es mágico? ¡Con una mascota mágica a tu lado! ¡Ja, ja, ja!